¡Y ahora en vacaciones! Muchos la conocen. Ella es Valentina. Es las vacaciones y viene. Claro, bien, claro. Es así. A ella le gusta cocinar, ¿no, Valen? Sí. Bueno, y aprovechamos los días que tenemos libres y venimos a la tele a cocinar algo. Y hoy, para sorpresa de todos, vamos a preparar pescado. ¿Eh? ¿Cómo te llevas con el pescado? Bien. Bien, ¿verdad? Sí. Toma pa' vos, ¿eh? Bueno, vamos a presentar los platos del día de hoy. Un miércoles un poco gris. Bueno, después salió el sol. Ahora la verdad que no sé en qué estado estamos del clima, ¿eh? Pero esta cosa riquísima es lo que vamos a preparar hoy. Es un pastel de pescado con muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Todas buenas, tranquilos, ¿eh? Y unas masitas re fáciles, súper sanas. También te van a sorprender los ingredientes que llevan. Pero ya te pido que vayas tomando nota de todos los ingredientes para cocinar estas dos ricas recetas. Para el pastel de pescado vamos a usar 500 gramos de bifes de pescado, 4 papas hechas puré, 2 huevos duros, 1 espinaca, que ahora la vamos a cocinar, 1 cebolla, 200 gramos de queso crema, 1 chorrito de leche, queso rallado, el jugo de un limón, 1 cucharadita de mostaza en polvo, sal, pimienta, nuez moscada, y para las masitas vamos a utilizar 200 gramos de ricota, 2 huevos, 1 cucharadita de vainilla, 2 cucharadas de avena y 2 cucharadas de harina, 2 o 3 cucharadas, depende tu gusto, de endulzante, bella unión y dulce de leche sin azúcar. Así que ya saben, plato y postre o plato y merienda también podría ser, ¿no? Porque estas masitas están hechas de una manera diferente, ¿no? Ah, bien, bien, gracias. Bueno, ¿cómo andás, Valen? Bien. Para los que no la conocen, porque puede pasar, Valentina es una de mis sobrinas, mi sobrina mujer mayor. No, soy mi sobrina mayor en realidad en todo, nena y varón también. La más grande de todos. Bueno, y ya vino una vez a cocinar acá en las vacaciones de invierno, ¿verdad? ¿Qué? En julio. Bueno, así que ahora ella cuando está libre viene, ¿está? ¿No? Bueno, vamos a arrancar a cocinar. Ok, vinimos a eso, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Jugo limón? Ah, perfecto. Bueno, miren, ¿ya saben con qué voy a arrancar? A cocinar la espinaca. Este es un sistema que yo ya les he contado que... Hacélo así, mirá, tíralo. Que a mí me resulta muy útil el tema de cocinar la espinaca en el microondas porque es más rápido, bueno, sucio menos, ni hablar, pero a la vez la espinaca pierde menos nutrientes y queda bien, bien, bien verde, ¿está? Con una cocción lo mínimo, siempre que les digo, lo mínimo necesario, ¿está? Entonces, en un bowl, mirá lo que voy a hacer. Seba ya arrancó con la cebollita que va a ser parte también de este pastelito de pescado que es muy rico. Valen con el limón que le vamos a agregar al pescadito también y yo voy con la espinaca. Entonces, la espinaca lavada y escurrida la voy a poner en un bowl apto para microondas. Si entra todo así, todo el atado de una, perfecto. Qué amos, qué bien, mirá, seco lo dejó. Muy bien. Oje, se lo vamos a tener que cortar, ¿eh? Tomá, cuidado. Ah, perfecto, ahí está. Perfecto. Un pulillo de acorde a su tamaño. No, no, ella se lleva súper bien con los utensilios y con los procedimientos de la cocina. ¿Cómo te llevan las vacaciones? Bien. A vos te gustan las vacaciones, ¿no? No sos tipo esos chicos que extrañan el colegio, ¿no? Para nada. Me encantaría no poder volver, pero... Ah, te gustan mucho las vacaciones. Me gustan mi colegio, pero odio estudiar. ¿Odio qué? Estudiar. ¿Y cómo vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Te quedo con todo todavía. Si no te gusta estudiar. Ella la veo más para las artes, ustedes saben, ¿no? Está bueno, pero eso no quita que tenga que estudiar igual. ¿A qué te gustaría hacer? Para todo tenés que estudiar. Claro, pero ¿para dónde agarrarías tu futuro? ¿Dónde te imaginás cuando seas grande? Estoy entre cocinera... Ajá. Ojo, esto se nos va a buscar. O trabajar con mi papá. Ah. Con lo mismo de mi papá. Pero tenés que re que te estudiar. Si el padre es ingeniero, ya me... Re que te tenés que estudiar. Si vas a trabajar con tu papá. lo humano es que hace poco me enteré que es de matemáticas. Ah, bueno, está, pero hay... Se puede arreglar. Se puede arreglar. Claro, ella quiere que la meta en la oficina del padre. Sí. Bueno, me llevo a mover el micro. ¿Cuánto tiempo vamos a cocinar esto? Re poco. ¿Cuánto tiempo te imaginás que voy a cocinar todo el micro? Tirame un número. Un día segundo. Bueno, y es capaz de un poco poco. Yo dije poco, pero no tampoco. No, vamos a ponerlo entre un minuto y medio y dos minutos, ¿está? Voy a ponerlo eso, uno treinta, uno cuarenta y cinco. Depende siempre tu micro, eso te lo digo siempre porque hay micros como que demoran un poco más y hay otros que son como más más rapidongos, ¿está? Uno cuarenta, le voy a poner. Ahí está, perfecto. Bueno, miren, les decía, los limones, qué jugos que tienen, ¿viste? Sí. están ya terminando su temporada, estos son los que nos quedaron del invierno y están divinos, ¿eh? Ya aprovecho y le agradecemos a Gentile. Miguel Gentile es un amigo nuestro que nos manda siempre las mejores frutas y verduras para que nosotros cocinemos. Ah, y ustedes también lo pueden llamar y les manda a ustedes también, ¿eh? O van hasta ahí y consiguen ya todo el surtido, digamos, para la semana en cuanto a frutas y verduras y alimentos exóticos que están ahí. Llaman al 2709-6752, ahí la basura, gordita. O si no, van hasta ahí que el local de Miguel está en Avenida Brasil, casi, casi su villaga y ahí ya consiguen, consiguen todo lo que necesitan. Bueno, muy bien, perfecto. Mantejo esto. listo. Bueno, hoy te veo que estás como más concentrada que otras veces. ¿Puede ser? Quizás, sí, quizás, No estás tan charlatana, yo hoy me venía como para charlar más, pero no. Esperá, antes de eso, ¿sabés qué? Vení, gorda, vamos a hacer esto. ¿Te animás a rallar el queso? No. Ay, no le gusta el queso, a ella no, directamente no. Bueno, entonces vení, vamos a hacer una mezcla. Vení, que este no lo tenés ni que tocar. Vení, es raro que a un niño no le guste el queso, ¿no? Es raro que a alguien no le guste el queso. Sí, yo siempre digo que podría vivir sin carne, pero no podría vivir sin queso. No, yo no puedo vivir sin carne, pero puedo vivir sin queso. sí, no te gusta nada, nada de queso. Se respetan, ¿en la pizza tampoco? Todo lo que tenga queso, no lo como. ¿La pizza tampoco? No, como pizza sin queso. pizza sin queso. Claro. obvio. Sí, sí, sí. ¿Tú? Bueno, miren, vamos a hacer, les voy a contar para que se vayan imaginando cómo es este pastel, ¿está? Pescado. Hoy tenemos una pescadilla, no de red, la otra de calada, ¿eh? Pescado. Arriba le vamos a poner una crema, que es lo que vale, va a ser ahora. Una crema, arriba de la crema vamos a poner las espinacas cocidas, arriba de las espinacas el huevito duro y arriba de todo eso el puré. Entonces, ¿te hace acordar tipo al pastel de papa y carne? Sí. Pero con pescado. ¿Está? Le sumamos algunas otras cositas, ¿está? Bueno, mirá, la crema, que yo les decía que lo que vale va a ser ahora, ¿qué es tu crema de queso? Eso es queso crema, pero no tienen que tocarlo. Qué suerte. Y no tiene, lo odio, en serio, y no tiene ni cerca el sabor del queso queso, ¿no? Es como para hacerlo más liviano, si quieren pueden usar crema de leche también. De hecho, lo vamos a alivianar al queso con un poquito de leche. Sí, pero poquito y mezclamos con el batidor, ¿está? Un poquito. Ahí está. Ahora mezclá y va quedando con consistencia como de crema. Vemos si necesitamos agregar un poquito más o no, ¿está? Y ahí vamos a agregar los condimentos. Permiso. Ahí, Anchi. Vamos a agregar algunos condimentos acá. Ahí está, yo te voy a sumar un poquito más de leche, ¿está? Valentina acaba de cumplir años, ¿eh? ¿No la ven como más alta? La última vez que vino, ¿se acuerdan que tuvimos que ponerle un escaloncito? Y miren ahora, yo no puedo creer. Yo creo que en un par de vacaciones nos pasa. Sí, sí, si seguimos así en las vacaciones de enero, ya está, escuchame. Se vende a cuenta que no somos gente tan alta, ¿viste? Sí, pero los padres de ella tampoco son tan altos. Ahí está. Mirá que es re fácil de incorporar, ¿no? Dale ahí. Ella se tomó muy en serio este plato, así que está concentrada. Sí, concentrada, pero justo ahora lo del queso, justo me tocó, ¿no? Y bueno. ¿Lo va a cocinar? Yo tendría que haber eliminado todos los tipos de quesos, ¿no? Sí. De esta receta. Sí. Ay, está furiosa conmigo, me parece, por eso no me habla. Creo que está enojadísima. Bueno, toma, vale, vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta. Qué raro sonido. Claro, porque es molinillo, igual que la pimienta, mirá, así. Vuelta y giramos. Ahí está. Además, vamos a poner, mirá, tomá, mostaza en polvo. Esta es la crema que va a ir sobre el pescadito. El pescadito va a ir crudo directamente al horno. Crudo al horno, sí. Ahora esto parece otra cosa que no me acuerdo en nombre. Es una delicia esto, ¿eh? Te juro que si te animaras a probarlo me daría la razón. Te lo puedo asegurar. Y le vamos a agregar una piquita, piquita de nuez moscada. ¿Eh? ¿Alguna vez usaste nuez moscada para cocinar? O sea que vas a rayar una nuez. Claro, es una nuez pero diferente, especial. Qué ciencia. Mirá el olor que tiene. ¿Te gusta? ¿Te gusta la nuez? Sí, es un... Bueno, le vamos a dar un toquecito. Ojo que está en medias, ya viste, como gastar. ¿Te vas a hacerlo vos a esto? ¿Qué? A ver que yo lo haga. Así, con esto, cuidado los dedos, ¿eh? Así tiquitiqui acá arriba mismo, arriba de la mezcla si ya lo usamos ahí. Perfecto. Perfecto, perfecto. También la nuez moscada se consigue ya en polvo, entonces, si no querés, lo que pasa es que así es la manera así como más fresca. Me está llamando el microondas. ¿Escucharon ustedes también? Sí. Sí. Te está pidiendo atención. Sí, porque no le das la suficiente atención, tía. Acá está ella, miren. Mirá, ¿te acordás todas las hojas que pusimos, ¿no? Y mirá en qué quedó la cuestión. Siempre se achican, ¿eh? Me cayó la noche. No pasa nada, no pasa nada. Sacale, le ponemos acá a un costadito y listo acá, ya está. Con eso ya estamos re bien igual, no precisa agregar más. Miren cómo se achicó, pero quedaron bien verdes, piernitas, cocidas, ¿verdad? Y más fácil de imposible, te diría yo. Y bien fácil. Ahí está. ¿Y esto lo vamos a usar para...? Esto lo vamos a usar para ponerle ya... Mirá, nos vamos cambiando el utensilio, vamos a largar el botón del batidor y acá le vamos a sumar las cebollitas que Seba recién salteó. Siempre lo ve. Eso yo lo hago y me quemo. ¿Voy para acá? ¿El salteado de la cebolla? No, pero... No. Hay que siempre hay que hacerlo con cuidado, eso sí. Siempre el trabajo... Con cuidado, pero sin miedo también. Claro, con confianza. cuando tú te quemaste... Vamos, yo me quemé, sí. Bueno, muy bien, miren. Y lo revuelvo. ¿Sabes lo que vas a hacer vos que ya te veo con ganas de picar? Vamos a picar un poco de perejil. Ojo con esta tarea, ¿eh? Sí. Tené en cuenta que para mí el perejil es muy importante y es muy importante que quede bien, bien chiquito. Chiquitito, chiquitito. Porque si no, después si yo me voy con un pedazo de perejil en los dientes, es tu culpa. Es trágico, es trágico para eso. ¿Te animás a cortar un poco un manojito así de perejil? ¿Lo picamos? ¿Sí? Capaz que es mucho esto, podemos usar un poquito menos. Es demasiado. Un poquito menos. Ahí está. La ramita hay que picar. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿te has visto con tus amigas en estas vacaciones? Sí. ¿Sí? ¿Qué hicieron últimamente? Y... ¿Querés recomendar algún espectáculo, algo? ¿Alguna actividad? Yo mañana voy con mi abuela al cine a ver Johnny English. Mirá vos. Mirá vos. ¿No hay una película nueva de Johnny English? ¿O sigue habiendo película nueva de Johnny English? Sigue habiendo. Esta salió nueva. Mirá vos. Mirá vos qué bien. Bueno, tengo acá. Repaso así rápidamente con ustedes. Tengo. Valen está con el perejil. Mirá, te voy a enseñar una cosa. Valen. Cuidado, cuidado con esto. Mirá. Vos ponés las hojas así y desde la punta bajás. Punta abajo, punta abajo, punta abajo. Ok. ¿Está? Siempre con la mano arriba, nunca abajo, ¿eh? Porque si no me cortó un dedo. Imaginate, imaginate. ¿Qué es un encanto? Mézclate acá. Queso crema, un poquito de leche para alivianar, cebollita rogada, sal, pimienta, nuez moscada y mostaza en polvo o mostaza convencional. Puede ser cualquiera. Ahí está. Perfecto. ¿Te gusta la más la en polvo que la otra? Vos sabés que para cocinar sí, ¿sabés por qué? Porque la mostaza en polvo no tiene casi ningún agregado de sal. Entonces, le da el gustito de la mostaza sin el agregado de sal que puede tener la mostaza ya comercial. Ojo a las manos, ¿eh? Siempre, sí, ya lo repasamos a eso, ¿bien? Aquella mano arriba. Ahí está. Y ahora lo vamos a agregar sin la cuchilla. Bastante perejil, póngale, ¿eh? Ahí está. Sí, hay verdura en la comida. Vamos a agregar acá y lo mezclamos ahí, ¿está? Yo ya tengo acá... ¿Al comienzo, Cata? Sí. Ya tengo acá un par de moldes porque voy a ver, capaz que me da para hacer... Capaz que me da para hacer dos, ¿eh? ¿Dos? Claro, dos pastelitos, pero como son bastante chicos... ¿Dos? No, no. Miren, hoy vamos a usar un pescadito que acá lo tienen, un pescado fresco. Ustedes vayan y que el pescador les recomiende a ver qué es lo que está más lindo ahí. Pero es que lo pesca, no sería el vendedor porque... Claro, pero hay muchas veces que el pescador es el mismo que los vende. No en el súper. En el súper no, pero si vos vas a la pescadería, ahí lo más probable es que el que te venda el pescado es el que lo pesca. ¿Está? Bueno, mira, vamos a poner en los moldes, voy a hacer uno y veo si me da para hacer los dos, ¿está? Eso quedó perfecto ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ponele. Mirá, hoy tenemos, entonces por eso les decía esto, vas a la pescadería y en la pescadería te dicen, mirá, lo que tengo así fresco, fresco, es la pescadilla. ¿Y cómo? Aparte está bueno porque siempre cuando hablás con el pescador no necesariamente te va a decir que el más caro es el mejor, sino realmente te va a asesorar sobre el pescado que está mejor ese día. Voy a cortar... el más caro está mejor y el más caro está peor o al revés. Claro, pero capaz que en otro lado te dicen que el más caro está mejor. Y es mentira. Exactamente. Bueno, esto está listo. Ya está listo, perfecto. Ahora, ¿sabes qué es otro que podés hacer, gordita? Mante, Carlos. No, no, esperá, vení, rayá un poquito de queso o dejamos hacer el queso. Dejamos hacer. Así evitamos problemas. No, ella le gusta el tema, ella tira para la repostería, ¿no? A vos te gusta más toda la parte de repostería. Es que me gusta cocinar, sí, y hacer esto, sí. Y como buena sobrita la tuya. Pero el queso, ¿por qué había queso? Ah, el queso, pero cómo le rarré con el queso. Y bueno, lo que pasa es que esto ya lo teníamos pensado en realidad, ¿vale? Igual, debe ser rica la comida. Está furiosa con el tema del queso. No te la va a perder por mucho tiempo. No, ahí está. Bueno, miren, voy a hacer uno porque es para que ustedes vean y entiendan el procedimiento que es muy sencillo de cómo armar este pastel. Voy apartando las cosas. Pescado en la base del molde que elijan, el que sea. ¿Está? Vamos terminando esto así después ya nos podemos hacer las masitas que son una delicia, ¿eh? Seba, y esto también te va a pedir si me lo podés picar. Vale. ¿Está? Entonces, pescadito. ¿Ahora acá? Una pregunta. Sí, mi amor. ¿Lo qué? Las masitas fáciles que son, no. No, 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 no. Miren, el pecado. Pero ya me iba a asustar. No, no, la verdad que hoy fue así terrible, vale. Por favor, decime, las masitas no tienen que ser. No, pero, pero, mira, mira, el pecado, le vamos a poner un poquito de sal y pimienta, pero muy poco porque ya tiene la crema, tiene todo. ¿Está? Y el jugo de limón, un chorrito se lo vamos a volcar acá que ya le va a ir dando su saborcito al pescado, ¿no? Ahí está. Perfecto. Arriba del pescado vamos a colocar la crema, la crema que recién preparamos con las cebollitas, con todo el perejil, todos los gustitos, todos los condimentos. Sigo sin acordarme a qué se parece eso, que algo me sonaba. ¿Esta mezcla? A ver, ¿a qué puede ser? Algo me sonaba. ¿A crema de leche te dará a acordar? ¿Alguna salsa para la pasta? Sí, alguna salsa para la pasta del colegio, capaz. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. ¿En el colegio trabajan el tema de los alimentos y eso? Sí, porque la única en la cafetería es sano, por ejemplo, solo hay tartas, lo cual en realidad... pero digo así en la clase, en la clase hablan así de qué es lo que hay que, lo mejor para alimentarse y todo eso. Lo hablamos en primero y en segundo, en sexto año ya tendrías que saberlo. Claro, escuchame, en sexto año ya está. Si no, tendrías que volver a primero. Ya está grandecito como para saber eso, ¿no? No, pero más adelante igual... Un poco menos, gordita de mantequita. Un poco menos. Más adelante igual en tu colegio te van a enseñar todas esas cosas. Te van a enseñar a comer. ¿Y a vos te parece importante o no te parece importante saber ese tipo de cosas? Te parece importante porque si creces y tenés una mala alimentación, bueno, capaz que tu vida no resulta tan feliz como debería ser. Y a veces puede pasar eso. Mirá que bien entrenada que la tenés. No, no, ella razona por sí misma, ¿eh? No, no. Y bueno, es bien enseñarle. ¿Y vos haces cosas por tu alimentación? ¿Eso está bien de manteca? Sí, la verdad, cualquier cosa le sacamos un poquicito. Si te digo la verdad, no. Yo solo como Nutella y listo. ¿Querías sinceridad? ¿Querías sinceridad? Bueno, es la realidad. A mí me gusta la Nutella. Bueno, pero no está mal comer algo que te gusta mucho. El tema, ¿cuál es el tema? A ver, Beni, vamos a razonar. A mí el doctor me dijo que tenía que comer más fruta y de verdura ayer. ¿Y entonces? Vas a tener que mezclar Nutella. Voy a mezclar Nutella con la fruta. Pero Beni, te voy a contar una cosa. No tenés por qué dejar de comer las cosas que te gustan. Simplemente tenés que tratar de también agregar las otras cosas, ¿no? Las cosas que capaz que no te gustan tanto pero que te hacen muy bien. Esa es la clave, ¿sabías, no? Sí. Entonces, no podés tener por qué dejar. La maceta es más mala de la orquesta, ¿no? No, no. Dios me libre y me guarde. Bueno, miren, estás re preocupada. Miren, ahora te voy a dejar, esta tarea que te voy a dar a vos ahora, que es sumamente importante y que tenés que hacerlo con cuidado, ¿eh? Miren. Ya lo anhelando. No, 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 vamos a poner el puré. Paso por paso. Mirá, puré arriba, ¿se acuerdan, no? Pescado con el limón. Arriba le pusimos la crema. Sí. Arriba la espinaca cocida en el micro, chiquitica, chiquitica. Y después el huevo. Y los huevitos duros, ¿está? Y ahora Valentina va a poner el puré. Vení, vení para acá. Una manera que puede ser muy útil para vos. No, estas no, estas no. Estas minúsculas. Sí, porque esto es para otra cosa. Escuchá, vas poniendo un poquito, un poquito así, y después lo esparcimos. Cuidado, cuidado. Lo esparcimos con el tenedor, ¿está? Así yo empiezo a usar las masitas que son tan fáciles, tan preocupados acá, porque dicen, no te voy a dar el tiempo, no te voy a dar el tiempo. No. No, me estaba preocupada a ver si tenía queso. No, tranquila, tranquila. Yo, ya tenía nomás un problema si tenía que... No, no, quiero tener problemas. Escuchá, me imagínate que lo último que quiero es tener problemas con la invitada especial del día. Estas masitas que vamos a hacer hoy, que van a tener este ingrediente como ingrediente principal. ¿Eh? Bueno. No seguí ahí con lo que estabas haciendo. No las voy a comer. Muy poca harina, muy poca azúcar. De hecho, no vamos a usar azúcar convencional, vamos a usar el endulzante, este de Bella Unión, que es este que tienen acá, que está elaborado con stevia, chicos. Estevia es azúcar, es una mezcla en realidad, ¿eh? Y es un endulzante natural que permite disminuir dos tercios el azúcar agregado a tus alimentos. Entonces, vos podés cocinar con este endulzante o podés agregarlo a tus bebidas frías o calientes, como quieras. Hay varias presentaciones que tienen disponibles en el súper. Ahí las están viendo. Muy bien. Tienen cajas de sticks de 50, de 100, de 300 y hasta de 1.000 unidades. Y si no, la caja más grandecita que para cocinar capaz que es lo que te queda más práctico, ¿no? Así que ya sabés que podés cuidarte y seguir disfrutando de lo que más te gusta con el endulzante de Bella Unión, que hoy va a endulzar con mucho cariño estas masitas. La masita que la voy a comer. En la procedadora voy a colocar este alimento. ¿Nosotros lo vas a probar? No. Este alimento. Muy bien. Vamos, agregamos la ricota, no quiero ni nombrarla, ¿no? Vainilla. Huevos. Todo en la procesadora. Más fácil. Imposible. Imposible. Ay, qué bien te está quedando, gordita, eso. Muy bien. En otra oportunidad yo le pondría queso rallado, pero no le vamos a poner. ¿Está? Hacemos... Ponéle, miremos, yo no la voy a probar, ya tiene queso. Hacemos ese trato, no le ponemos, no le ponemos. Yo igual no la voy a probar, si ella ya tiene queso. está enojada, 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 enojada. No, puedo creer lo que le hizo la tía. No, 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 ricotta, vainilla, dos huevos, dos cucharadas de harina y dos cucharadas de avena, nada más. Pueden ser todo avena o puede ser todo harina. ¿Está? Polvo de hornear. El endulzante de Bella Unión que yo les puse dos o tres cucharadas según lo que ustedes prefieran, según el gusto de ustedes. ¿Está? Y vamos a procesar esto todo rapidito, rapidito, hasta que se forme una mezcla parecita y homogénea. Valen, cuando vos creas que eso ya está, porque no nos va a entrar para ponerle todo esto, capaz que vos con Seba van hasta el horno. Seba te abre la puerta y vos llevas en la bubinera, ¿te parece? ¿Está bien? Ojo, para que va a salir mucho calor ahora. Primero abrimos, que saque un poquito y ahora sí. Dejamente quemes. Perfecto. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tendrá que estar en el horno eso? Lo que tenemos que cocinar. Un 10 minutos. Un poquito más. El pescado es lo que está crudo, crudo que hay que cocinar y esperamos que se dore un poquito la superficie, ¿está? Mientras los demás comen la mezcla. Pronto esto, mirá. Miren, la mezcla. Bien, bien, bien integrado. A ver, capaz que te venís más vos a hacer esto, mirá. Vamos a poner, yo te muestro uno y vos seguís el resto, ¿te parece? Mirá, ponemos una parte de la mezcla en la base de los moldecitos que elijan. Solo una parte porque en el centro le vamos a poner como un corazoncito de dulce de leche, ¿está? Entonces ponemos un poquito abajo. De dulce de leche demasiado, ¿eh? Sí, ahí está. Tomá. Y yo mientras voy poniendo el corazoncito de dulce de leche, ¿está? Si querés agarramos otra para ayudarte, mirá, vale, otra cuchara para... Dulce de leche. Hoy elegimos dulce de leche sin azúcar porque vamos a usar el endulzante también como para bajar las calorías, ¿no? Pero en realidad es tan poquita cantidad de dulce de leche que puede ser un dulce de leche común que la diferencia la verdad es que no va a ser significativa, ¿está? Le pongo ahí un copetito en el centro y después tenemos que guardar un poquito de la mezcla para tapar, ¿está? Envolvemos el dulce de leche. ¿Qué te iba a decir que me olvidé? No sé, ¿qué podrás ser? ¿De qué tema sería? Ah, sí, ya me acordé. A ver, ahí tiemblo. ¿Y para vos? Pará, voy a dar vuelta en la asadera si me estica más cómoda. Dime. Hijo menor, ¿pasa de año o no? Mi hijo menor pasa de año y más le vale que pase de año. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Me llevo a este entonces? Mi hijo menor pasa de año o no, pero ¿por qué vos dudás de que pase de año? ¿Vos sabés algo que yo no sé? Me parece que acá hay información que no te llevo a vos. No, no, yo creo... Entre primos estuvieron pasando la gata. Yo creo que pasa de año, sí. Yo creo que pasa de año. Sí. Pero ¿por qué lo decís vos? Me interesa saber esto, ¿eh? Porque yo sé que ustedes se chabotean ahí. A ver, contame. Queda entre nosotros. Nadie nos está viendo. A ver, es una cosa entre vos y yo. Y no sé, ca... ¿Pero vos dudás? No, capaz que tú dudás. Por eso... No, no, no. Yo no dudo, no dudo. ¿Vos pasás de año o no? Ah, no sé. Liceo, ¿tá? Atiendan esto. El año que viene, liceal. Escuchame, ¿pasás o no pasás? Ah, no sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, pero ya estamos en septiembre y tienen que saber. Sí. Yo digo que sí, tu madre se está enfartando ahora. Bueno, está bien. Por favor, le está dando algo, ¿eh? Ojalá que esté en la peluquería. El que no va a estar muy contento va a ser tu primo, con el don de aviso. Bueno. Espero que esté dormido. Yo también espero que esté dormido, ¿eh? Bueno, miren, miren lo que resultó después de un ratito de horno. ¿Cuánto horno hay? Ah, hablemos de las masitas, sí, claro, que yo las dejé que ella terminara ahí. Las masitas les demoran re poco porque cocinan el huevo y listo. Así que en 20 minutos como mucho están prontas, ¿eh? Vamos a esperar que salga el pastel y después las... Bueno, medias deformes quedaron. No, no, no. Lo único que no tienen que hacer con esto es aplastar la mezcla. Se va a traer los platillos de aquello. No hay que aplastar la mezcla para que después la puedan desmoldar bien. Es una mezcla que... Miren, miren como quedan. Ahora las vamos a abrir para mostrarles. Vení, valen. Vení, vamos a... Así les mostramos cómo queda el pastelito. Que está calentito pero no recién salido del horno, No entiendo, pero ¿por qué las masitas tienen que tener queso? Ay, bueno, está... Pero yo no entiendo. El queso es salado y las masitas son dulces. Pero la ricota no es tan salada y se usa. Acá la estamos usando como para sustituir la harina. ¿No podemos usar la harina? Sí, podemos usar la harina pero en algunas preparaciones tenemos que achicar la harina. Porque hay gente que no puede comer la harina porque la señora me pide. Me piden y me piden. Usamos harina para gente que no puede comer la harina. Si vos querés ser cocinera vas a tener que aprender a mezclar lo dulce, lo salado. Mirá, no siempre van separados. ¿Te acuerdas que la otra vez cuando viniste probaste el kaki y te sorprendió para bien? Sí. Bueno, ¿por qué no me probás la masita de ricota? Porque esto me va a sorprender para mí. ¿Estás segura? Está completa, ¿no? Dios mío. No, no. Y aparte ella es la que respeta la vacación hasta el último momento. ¿Otra vez cuando vino y dijo que no en vacaciones? Sí, vacaciones no estudien, los niños no estudien, no adelanten de veres porque no. Bueno, mi amor, no es mala suerte, yo te... ¿Qué mala suerte tenés? ¿Por qué? Está mirando a la maestra. Bueno, no importa. Está puesta. Se arrepintió, menos mal. Bueno, vamos para, copiamos la receta. Lea un libro a toda la clase y teníamos que escribir en una redacción y después grabarnos diciéndola... Ay, qué amor, qué peso. Pero si no lo hacés no vas a pasar de año. ¿No será para aprender algo que hizo eso la maestra? ¿No será que les hizo eso porque capaz que quiere que ustedes aprendan algo, que se queden con algún conocimiento? Para mí lo hizo solamente porque quería que nos hablemos. Gracias. ¿Querés mandarle saludos a tu maestra? Que David, te hay que arreglarlo. Chao. No, no. ¿Cómo se llama la maestra? Rosal. No, Laura. ¿Laura fue la que les mandó eso? Laura, te mandamos un beso. Te queremos, Laura. Beso, Laura. ¿No es que vos de la semana que viene volvés? O sea, te quedan como tres meses todavía de clase. No, yo me puedo enfermar. ¡No! No me puedo enfermar. Copien. Por favor, copien la receta. Salgamos ya de este embrollo. Para el pastel de pescado vamos a utilizar 500 gramos de bife de pescado, cuatro papas, hecha puré, dos huevos duros, una espinaca cocida, una cebolla, 200 gramos de queso crema, leche la cantidad necesaria, queso rallado, jugo de limón, perejil picado, una cucharadita de mostaza en polvo, sal, pimienta y nuez moscada. Y para las masitas, se las voy a... ¡Ah, ya está! Para las masitas de dulce de leche y ricota van a usar 200 gramos de ricota, dos huevos, una cucharadita de vainilla, dos cucharadas de avena y dos cucharadas de harina, una cucharadita de polvo para hornear, dos o tres cucharadas del endulzante Bella Unión y dulce de leche sin azúcar la cantidad necesaria. Bueno, ahora vamos a servir los platos con este pastel. Vamos a llevar a la mesa que ya está nuestro invitado. ¡Qué admiración que tenemos por este invitado del día de hoy! Y te agradezco. Bueno, hasta las próximas vacaciones no vendrás. Y no sé. ¡Ah, hasta que te echen del colegio porque sale a otra también, ¿no? Bueno, vamos a dar un aplauso al invitado que está en nuestra mesa de desayunos. ¿Sí? ¿Quién? Chirola Martínez. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!